¡Suscríbete al canal! Chumel Torres, Víctor Hernández y Osvaldo Cazares. El peor noticiero de México, ahora en radio. Así es, señora bonita, señor galán y caballero, soy el peor noticiero ahora en la radio. Mi nombre es Chumel Torres, bienvenidos a la Radio de la República. Me acompaña como siempre a mi izquierda, Víctor Hernández. Así es, a la izquierda, donde debe ser. Exacto, arriba y a la izquierda. Y a mi derecha, a la derecha del más padre, Osvaldo Cazares, ¿cómo estás Osvaldo? Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal les pareció? Hablando de, venimos regresando de la Conque, que estuvo bien padrísimo. Estuvo muy padre, salvo por el penoso incidente que nos sucedió. ¿Qué le sucedió? El AMPA. Ah, el AMPA. Hizo media. Ya hay sospechosos, tú sabes quién eres. Es que, seguro, nos robaron, nos robaron la laptop de uno de los colaboradores, de uno de los interns, de esta máquina de progreso, de trabajo. Y por no, no edita nada, el infeliz. Y ahora sin computador. No, no, quiero que empieces a sacar tus perros. Pediste el propiedad en el mayor pretexto. Pues nos robaron, nos robaron en la Conque, nos robaron un equipo, este, ya estamos dando con el culpable, ya se le va a denunciar a las autoridades correspondientes. Pero miren, muchachos. Fuera de eso. Ya pasó. Un eventazo. Un padrísimo, es un eventazo. Un eventazo, un eventazo. Tenemos entrevista con Stan Lee, sale el día de mañana, para todos los que estuvieran preguntando, este, la entrevista con Stan Lee, donde casi lloramos, historia real, sale el día de mañana en el Pulso de la República, pero hoy, hoy es lunes, hoy es lunes de... Hoy es martes. Hoy es martes, exactamente, para empezar. Hoy es martes. Hoy es martes para estar, este, martes de dar la noticia, como usted se la merece, y no como se la da Cayo de Hacha y toda, este, toda, toda churida y toda fea. Como ensalada de papa y toda la noche. Se la da todos los días a las ocho. Toda, toda matina. A las ocho de la noche. Exacto, y tú, Tomás de la máquina, querido Tuzuno. Muchachos, hoy tenemos un gran noticiero en el, en la Radio de la República, y quiero empezar, como siempre, este, dando las gracias a Dios nuestro Señor, a Dios nuestro Padre, por mi viejito santo, Andrés Manuel López Obrador. Que otra vez, en su carrera por la grande, hizo de las ollas. Y eso fue, porque el día de ayer, nuestro viejecito redentor, creador de Morena y salvador de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si, ojo con esto, que si en las elecciones para gobernador del Estado de México, resultara ganador otro partido, él reconocería el triunfo. Pero, entre fanfares, por favor, porque por primera vez, Andrés Manuel López Obrador acaba de reconocer que, que iba a reconocer. Pero, pero, digo, pero, el subtítulo es, si son elecciones limpias. O sea, tenemos que asegurarnos que sean elecciones limpias para reconocer al ganador. Muchas gracias, Víctor. En la entrevista con Ciro Gómez Leiva, para Imagen Televisión, López Obrador reconoció que, en la democracia, se gana o se pierde. O sea, básicamente, esta fanfaria fue, así, este, chafinzona. Sí, sí. Vamos, tenemos el video, tenemos el video donde, donde Andrés Manuel López Obrador hace estas declaraciones. Si me pueden pasar al videíto, con Ciro Gómez Leiva y Andrés Manuel López Obrador. La Una. En Grupo Fórmula. La Una. En Grupo Fórmula. Osvaldo. Despierta, despierta, Osvaldo. Despierta, México. Sí, sí. Me parece una grosería tu parte, Osvaldo. Estaba hablando, perdón, perdón, perdón. No, 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 al contrario. Una disculpa al auditorio y especialmente a México, porque López Obrador fue cuestionado sobre la situación en Venezuela, es lo que acabamos de ver, ante lo que recomendó que no caigan en la trampa de la violencia. Muy bien dicho. Y habló sobre la manifestación que hizo en 2006. No se rompió ni un vidrio, así, ni uno, ni uno. Nunca me ha llevado a gente a la confrontación. Un dirigente pone en... puede poner en riesgo su vida, perdón, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Ay, Dios. Mira, cuestionado sobre el hecho de que México suscribió la carta de la OEA. Ay, Dios. López Obrador se limitó a decir que México siempre se ha caracterizado por su sabiduría en el manejo de la política exterior. Sin embargo, rechazó que en este gobierno se aplique la misma situación, porque hay un principio que se olvida y es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. O sea, dijo absolutamente nada otra vez. Yo lo dije como en diez segundos y yo lo dijo como en un minuto, pero igual tiene la misma fuerza. Le dejó dos minutos y dijo, palabra, palabras. Hay algo muy, muy interesante. El hombre habla de no caigan en la violencia, en la trampa de la violencia, y empieza a decir que él se inspira en Hidalgo, en Juárez, en Madero. ¿Y qué hicieron esas personas? Eso era violencia. O sea, nadie dijo, no es como que Hidalgo haya llegado y lo de... Juárez también. Oye, la guerra de la reforma. Ah, sí, sí. Qué bueno que ella leyó el libro de la historia de la reforma. La guerra de la reforma, el plantón de reforma. ¿Eh? ¿Qué tal? Es como Juárez. Las sigilitudes. No, la cosa es que Andrés Manuel está diciendo que en este momento se inspira en los caudillos de la historia nacional. Y los caudillos de la historia nacional, sí, nos dieron libertad, pero nos la dieron la base de puntapiés. O sea, tampoco es como que llegó Hidalgo así. Tocó la puerta y dijo... Oigo, buenas tardes. Te da tantita libertad. Te da tantita libertad. Te da tantita libertad. Una tacita de libertad. Una tacita de libertad. Pero miren, dentro de todo, otra vez Andrés Manuel duró dos horas y media para decir nada. La mejor parte fue este video, que es una verdadera chulada. Para los que estén allá escuchándonos a través de las ondas herzianas, se los voy a narrar. Por favor, vamos con este video de Andrés Manuel en un acto de sanación. Vamos allá, hermanos, por favor. Aquí se ve con bella música de reggaetón. Exacto. El cambio era necesario. Muy bien, producción. Tan vivos allá, ¿eh? Como un señor, porque era el visitar a Andrés Manuel. Tropezó. Tropezó. Tropezó ante su investidura. Y de pronto Andrés Manuel, percatándose de ello, detectando un desbalance en la fuerza. Sabiendo que había caído al suelo y lo había chupado el diablo. Exacto. Se acerca a él y cura sus heridas como el maestro en Getsemaní. Como, mira nada más. Y le da un beso en la frente. ¡Puedo ver! Le beso a la frente y en eso lo dice, el fetá. ¿Qué quiere decir? Y le coloca el santo sudario sobre su ojo. Así lo tienen ustedes, señores. El velo de Verónica, pero es el velo de Ásido. El señor, pues sí, puedo ver, aunque ya veía. Aunque ya veía, pero veo aún mejor. Ya se me quitó la catarata. Lo que pasó es que estaba un señor, estaba en un mitin de Andrés Manuel. Entonces un ruco quiere ir con otro. Un señor. Un señor. Un señor quiere a tocarle el manto, la tilma a Andrés Manuel. Y se tropieza, se tropieza porque hay un tumulto de gente. Dice, dejadle. ¿Eh? Dejadle. 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 Abrí el paso rápido. Entonces Andrés Manuel se acerca a él y le empieza a literar la crómpale a Catillo. Le empieza a curarle ahí la herida y le da un beso en la frente. Andrés Manuel está jugando a ser diosa, mi hijo. O sea, ya, ya. Esto ya es una secta. No, no, no. Pero vámonos a... Es que es un acto de humildad también. Es un acto de humildad. Está a uno de las personas que van a verlo con toda la humildad. Andrés Manuel lo recoge, le limpia la sangre y le dice, vaya con Dios, buen hombre. Aquí lo interesante es de que sigue apareciendo AMLO, AMLO, AMLO. Y la que tendría que aparecer es Delfina ahorita. Como siempre. Hay que entender que AMLO es morena. O sea, no nos hagamos chontes. Pero mira, dejemos a AMLO de lado. Dejemos al maestro seguir dando la... Esparciéndose la semilla de la paz. Y vámonos rápidamente al penal, al penal del Puente Grande. Donde Lamaso López Núñez Pérez Prado, alias el licenciado, consideró al sucesor del Chapo, fue detenido la semana pasada, al parecer. Ya tiene lugar donde quedar recluido y es el penal de Puente Grande, Jalisco. Este, las autoridades dicen que también pudo haber ayudado la famosa vía del Chapo al altiplano. Pero lo que pasó en este Prison Break mexicano, se le conoce bien, se le conoce muy bien en esto de las escapadas. Pero lo interesante no fue esto. Lo interesante es que hubo una fiestecilla a cargo de las redes de Milenio TV. Si podemos ver el video en lo que les narro qué está pasando rápidamente. La fiesta no fue a cargo de Milenio. No, no, no. Milenio tiene las imágenes. Sí, ok. Vamos con el video rápidamente para poderlo... para podersemos explicar. Es un video en el interior del penal de Puente Grande, en donde se ve, este, pues diferentes miembros del crimen organizado, este, tomando whisky. Ahorita lo que estamos viendo parece, parece el video de MC Dinero, pero con gente muy, muy, muy... Gracias, Víctor. Lo que pasa en realidad en este video es que hay gente del crimen organizado haciendo una fiesta, tomando bucanas, adentro, adentro del penal de Puente Grande. Y, este, pues bueno, Víctor, ¿qué se observa en la grabación, por favor? Así que en la grabación se puede observar cómo los presos y familiares beben whisky, o sea, al parecer bucanas, como acaba de decir el experto en whisky Chumel Torres, mientras escuchan la música de banda a todo volumen, así es, se escucha la música dentro del penal. La fiesta, a gran escala, se llevaría a cabo un domingo, que es el día de visita familiar, es el día que tiene más, este, concurrencia a las cárceles. Y lo ostentoso, aunado al despilfarro y a la tranquilidad y naturalidad con la que se lleva a cabo la celebración, obviamente ha causado indignación y polémica en los diversos medios y la sociedad entera de México. Y digo, y la fiesta estuvo ministrada por muchos grupos musicales. O sea, hubo grupos musicales, ojo con eso. Uno que se llamaba Los Buchones de Culiacán, que imagino que tocan como Mozart, como Brahms. Sí, es un cuarteto. Grupo Milenia tiene un video de dos horas de la fiesta, imagínense cómo se puso el after, nada más quiero decir eso. Cosa tan hermosura, o sea, había banda, había whisky, había comida, había de todo. En el video se muestran muchas veces a José Luis Gutiérrez Valencia, llamado Don Chelo, quien supuestamente es el organizador del evento, en el video aparece diciendo, aquí el que manda soy yo, pidan lo que quieran, yo se los doy. La Una, en Grupo Fórmula. Bien, pero, pues salió de la radio de la república. Ya estamos de regreso, estamos al aire en la radio de la república, gracias Víctor por esa intro tan horrible. Y este, pues ya discutimos las dos notas principales, mis dos notas favoritas de la semana, que fueron la fiesta en el penal de, ¿cómo se llama? Y la sanación hecha por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora vamos a una noticia un poco más feilla, algo que acaparó las redes sociales durante buena parte de la semana. Y este, lo más reciente que tenemos con respecto a la UNAM, con respecto a CEU, es que hubo unos dos, tres ahí asuntillos bastante oscuros. Sí, la semana pasada ocurrió la muerte de una mujer que se llama Lesbi. Exactamente. Aparece en las instalaciones de la UNAM y lo más actual está que... Exactamente, que encuentran un segundo cadáver. Encontraron un segundo cadáver en las instalaciones de la UNAM. Todavía no se cumplía ni una semana del hallazgo de esta chica en los jardines de las facultades de ingeniería y química, Lesbi. Y el lunes, otra persona fue encontrada muerta. La Procuraduría Capitalina, a través de la Fiscalía de Coyoacán, inició lo que vienen haciendo las investigaciones por el omicidio de un hombre cuyo cuerpo no fue identificado, que fue localizado en la tarde en un estanque de la Coordinación de Investigación Científica La Cantera. Por su parte, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM rechazó en un comunicado que el cadáver se hubiera encontrado al interior de su universitaria y precisó que la zona de La Cantera pertenece y es administrado por el Club Pumas. O sea, básicamente... Aquí yo quiero hacer una anotación, o sea, es como, el comunicado, es decir, chicos, este, pues es lamentable esto que está pasando, cuídense más, vamos a tomar cartas en el asunto. Lo que hizo la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM fue, no, 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 es en el otro terreno. Sí, fue un, ¿y yo por qué? Y yo, pues a mí no me pregunte, están en el vecino, eso se carga Club Pumas, y la verdad es que Kikino fue, o sea, muchachos, nomás, así, madre, tantita, una tacita de madre que tengan, no, no, no. Miren, esto viene incluido mucho con la muerte de Lesbi, que generó una protesta al interior de la UNAM, ya que la comunidad estudiantil afirmó que en el campus universitario persisten actividades ilícitas como venta de droga, robo y homicidios. O sea, hay algo podrido en la UNAM. Exacto. Algo está pasando y ya una persona es muy lamentable, muy, muy lamentable, pero dos, ya estamos hablando de una conducta. ¿Qué está pasando? Así es, el gobierno capitalino, Chumel, indicó que este lunes el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, recibió la renuncia de Elena Cárdenas Rodríguez, quien era la directora que puso unos tuits desafortunados acerca del fallecimiento de Lesbi. Si nos puedes dar texto más contexto. Quien ostenta el cargo, esta persona, este, ostentaba el cargo de directora de comunicación social de la PGJ, y esta acción derivó de una serie de tuits que publicó, como ya lo dijimos, la cuenta oficial de la PGJ capitalina respecto a la muerte de la joven Lesbi Berlín, que fue encontrada con un cable atado a su cuello en una caseta telefónica en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería y la Facultad de Química. O sea, aquí lo que pasó fue que una vez encontraron a esta muchacha, a Lesbi Berlín, lo que pasó fue que, obviamente, se sató una... La gente, pero usted preguntó en redes, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Querían respuestas? Exacto. Y lo que pasó... Y lo que pasó... Bueno, el gacha que se derivó después de los tuits de la Procuraduría, que iban más o menos del tenor de... No, es que daba alcoholizada, esta morra ni siquiera estudia aquí, o sea... Y volvemos otra vez al punto. Las autoridades que están encargadas de llevar ese tipo de comunicaciones, enfóquense en los crímenes, en la violencia, hagan sentir tranquila a la gente y no empiecen a desacreditar una muerte simplemente porque... Porque no iba a clases, porque debía materias. Porque debía materias, hazme favor. Y ahora aparece esta segunda persona muerta en las instalaciones de donde sea. Y lo primero que haces es reclamar que no, no era mi terreno. O sea, la verdad es que es bastante lamentable. La UNAM informó el URNES sobre el reforzamiento de las medidas de seguridad en los sexos de la Ciudad Universitaria de CEU cinco días después de que fuera ubicado el cadáver de la joven lesbi Osorio Martínez. Y pues básicamente dijeron, en palabras textuales, que se reforzara la vigilancia. En las vecindades de CEU, con patrullas del gobierno de la ciudad, principalmente los accesos de Avenida Universidad 3000, Cerro del Agua y Metro Universidad, para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad, indicaron en un comunicado. Cabe precisar que la vigilancia de las patrullas se llevará a cabo fuera de las instalaciones universitarias, es lo que agregaron. Y básicamente, este, es muy triste que pasen estas cosas y a toda la banda que conocemos en CEU, o que está haciendo su posgrado, o que pertenece a Club Pumas, o que pase por ahí, cuídense. Tengan mucho cuidado. Cuídense, comuníquense mucho. Sí, sí, no está fácil y la verdad es que... Si ven actividades raras, coméntenlas. Porque más allá de que haya sido una mujer primero y luego un hombre, o sea, no nos estamos fijando del género. Exacto. Ocurrieron dos crímenes en un espacio que debe ser, que es una casa de estudios, que es la máxima casa de estudios de la República. Entonces, pues, cuídense todos, porque es un espacio muy grande, quienes lo conocen y quienes hemos andado por ahí sabemos que es un espacio muy grande. Y precioso. Es bellísimo, es bellísimo. Y aparte lo raro es, por ejemplo, a los compas que están tuiteando en redes sociales, que están expresando su indignación, está perfecto que la exprese. Nada más, este, ahí sí quitémosle un poquito el velo del género. O sea, porque se estuvieron peleando. La pelea central en Twitter era básicamente porque primero fue una chica, después fue un hombre. Este, a ver. No se trate de quitarle el spot. Exacto. No se trata de eso, se trata de unirnos todos como comunidad y ver qué está sucediendo, algo muy malo en la UNAM. Exacto, es gente muerta en la UNAM y es bastante lamentable, pero para los chicos que nos escuchan desde CEU o en la UNAM o en Club Puma, lo que sea, cuídense muchísimo. No sabemos qué vaya a pasar, las autoridades aún no han hecho un comunicado de verdad fuerte sobre esto, pero vámonos a otra nota, chicos. Cuídense mucho en la UNAM. Vamos al presupuesto, el presupuesto 2017, ya que se informó, se informó en una nota de Animal Político, un saludo a mi querido Daniel Moreno, que presidencia gastó, tan solo presidencia, gastó mil seiscientos millones de pesos de más para el presupuesto del 2017. La Secretaría de Hacienda se contaba con un presupuesto de veintiocho mil quinientos millones de pesos, que es bastante lana, aunque al terminar el año pasado se gastaron cuarenta y ocho mil trescientos sesenta millones. Esto quiere decir que se gastaron un setenta por ciento más. Fueron varias las secretarías del Estado que las que reportaron gastos de más. Sin embargo, presidencia fue quien superó por mucho el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Así, la oficina del licenciado presidente don Enrique Peña Nieto reporta un incremento de ochenta y cinco por ciento, con lo cual supera el dinero gastado en mil seiscientos millones de pesos, de acuerdo con los datos de la cuenta pública. Es que la crisis está en tu mente. Está en mi mente, pero la gente es que en mi mente no tiene tanta lana como la tiene presidencia y mi computón precioso. De las diecinueve secretarías del Estado de Gobierno Federal, presidencia está en el primer lugar, seguida la Secretaría de la Función Pública, la de Turismo, Relaciones Exteriores y Hacienda. Tan solo la Secretaría de Hacienda se contaba con un presupuesto de veintiocho mil quinientos millones de pesos y al terminar el año se gastaron cuarenta y ocho mil trescientos sesenta millones de pesos. O sea, en primer lugar estaba Presidencia, después está la Secretaría de la Función Pública, que era la de este, el Esmígol, ¿no? Sí, de Afrodo. Exacto. La de Turismo, que quién sabe quién está ahí. Y Relaciones Exteriores y Hacienda. Relaciones Exteriores y Hacienda, bendito Dios. Las dos cuando estaba Videgaray. Que los compas gasten lo que quieran. Oiga, pero esto es muy importante porque los miles de millones de pesos que se gastaron sucedieron el mismo, el mismo año en que el gobierno federal remarcó en sus discursos que se amarraría el cinturón. Exacto. Por un lado se estaba hablando de que iban a aplicar una política de austeridad, que nos agarráramos el cincho, que no tuviéramos miedo. Recortar gastos de gobierno. Y por otro lado elevas el gasto del presupuesto por un 70% señores, aquí estamos jugando. Oye, pero los que sí redujeron sus gastos fueron Secretaría de Salud, que es la que no debería reducir sus gastos, por favor. Desarrollo social tampoco. Tampoco. Medio ambiente y recursos naturales, oigan. Exacto. O sea, en lo que debería haber más inversiones. Educación, los niños. Y de hecho, mira, podríamos pensar que en seguridad, exacto, podríamos pensar que en seguridad tendría que haber más. Y sí hubo más, se gastó 20 veces más el año pasado, pero no dijeron en qué. O sea, exacto. A ver, platicamos un poquito de eso, porque según yo, este, se excedió por hasta 20 veces. Se excedió, este sí, hasta 20 veces el presupuesto del año pasado. En seguridad. Y no dijeron, en seguridad. Y cuando les preguntaron, señor presidente, ¿qué se lo gastó? ¿El presidente contestó? Este, pues no, es que no podemos decir, y aparte tenemos una partida secreta, o sea, si no habla Peña, pero así habla el que contestó el teléfono, que queremos pensar que es Peña. Exacto. Vamos a fingir así. Oiga, señor Peña Nieto, ¿qué gastó 20% más en 20 veces más en seguridad este año? Pues sí, es que está canija la la seguridad. Necesitamos gastarle. No vio todo, no vio todo en los twitters. No vio todos ahí los twitters y que andan ahí poniendo. Oiga, presidente, ¿en qué se lo gastó? Pues hay, es que en cosas de seguridad. Pues gastamos en seguridad en este. Que necesitamos. Que necesitamos porque precisamente hay que extender la seguridad en el país. Y 20 veces. Es como uno de ustedes por mis 20 amigos y yo. 20 veces. Pues ojalá se esclarezca este este tipo de cosas. Vamos rápido este con la gasolina. Y es que la administración del AVE Fénix de las encuestas del presidente, un Enrique Peña Nieto, reporta niveles de robo de combustible sin precedentes este año. En tanto, especialistas han calificado el despliegue de tres mil elementos hacia Puebla como inútil para cumplir con los objetivos a largo plazo en el combate de este delito que es el robo a las gasolinas. Solo en el dos mil dieciséis petróleos mexicanos perdió en tomas clandestinas, Chumel, tres mil millones de pesos. Treinta mil millones de pesos, ¿no hombre? O sea, fíjate. Ya me fui como peña que se dijo, no son veinte mil. A lo que equivaldría a dos veces el presupuesto de la Procuraduría General de la República. No. A esta crisis, dos mil quinientos militares y quinientos policías han sido convocados para controlar este delito en el llamado Triángulo Rojo Poblano. Triángulo Rojo Poblano. Suena como algo. Suena como un mole muy raro. Suena como a table. Suena como a table. Perdón, amigos, no nos hagamos. Esto suena a table, Triángulo Rojo Poblano. Siento que sí he hecho. He ido a esos a esos tugurios. Víjate, no obstante, todas estas fuerzas y todo este aparatoso despliegue, pero sabemos que no es la solución para detener este fenómeno. Ha coincidido los especialistas. Como tú. Así es. Se llama huachicoleros a esta gente. Los huachicoleros. Hicieron una manifestación aparte, o sea, bloqueaban las carreteras para. Déjenos robar a gusto. Exacto. Pero el punto es, ¿cómo cómo se vende gasolina? A ver, ¿quién la vende? ¿Quién la compra? ¿Por qué no están persiguiendo a este tipo de personas que están comprando gasolina robada? ¿Por qué alguien la está comprando? Alguien la está comprando, sí. Esas son empresas, son gente general. ¿A cuánto está el litro? No lo sé, pero nosotros regresamos la próxima semana en Punto de la Una en la Radio de la República. Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós. La Una. En Grupo Fórmula. La venden en Face, dice Fernando Vallejo. ¿Quién más? Dice, eh, y el gasto chumal se incrementó, quién sabe, quién no tengo que hablar. Dice. De presupuesto creo que están. Sí, no, sí, pero dice a la veinticuatro millones de. Ah, sí, está mamando. Ah, sí, está mamando, sí. Dice, en mi pueblo, mira, aquí está, Ulises Castro, dice, en mi pueblo, en el estado de Veracruz, la venden y todo mundo la compra. Así es. Oigan, pues. O sea, según yo, la venden más, la venden más barata. Sí, claro, pero pues, no podemos quejarnos de corrupción, no podemos quejarnos de que está todo mal si estás comprando gasolina robada. Porque no es como que. Yo te voy a poner una situación que a mí me sucedió particularmente una vez andábamos grabando en Samalayuca, andamos filmando en Samalayuca, nos quedamos sin gasolina. Samalayuca es un desierto de Chihuahua. Es un desierto que está entre Juárez y Chihuahua. Andábamos filmando en el desierto de Samalayuca, nos quedamos sin gasolina, entonces tuvimos que ir al pueblo de Samalayuca, donde no hay ninguna gasolina, y había una señora que tenía tambos con gasolina, y era la única persona a la que le podías comprar gasolina. Digo, pero es un caso de, o te quedas ahí. Estás poniendo de pretexto el robo de gasolina que compraste. Yo no sé si se lo robó. Víctor Hernández, ladrón de gasolina, a todas las autoridades. Consumidor de productos ilegales. No, señor policía, no me lleve. A las instalaciones de Radioforma, por favor, para remitir a Víctor Hernández, comprador ilegal de gasolina. De pasada venga para levantar un reporte por robo de computadora en Conque. Digo, ya que andan aquí. Dice que, wey, watch esto, dice Mitzi, digo, obviamente es un comentario de de Facebook. Dice que que ella ha visto el litro, que está en siete u ocho pesos. Ulises Castro dice que está a diez pesos el litro en premium. Híjole. O sea, sí, es muy tentador todo, pero pues igual te pueden vender computadoras robadas, puedes vender, y son cinco mil pesos. Si les quieren vender una computadora robada que tiene nudes de Ricky Moreno, por favor, repórtenla. Repórtenla. A esta estación. Las nudes se las pueden quedar. O sea, las nudes no las queremos. Ahí está, ya van varias veces. Dice Oscar Texpa, dice Fortino Cruz, que está entre ocho y diez pesos el litro de gasolina premium. Oye, bueno, esta señora parte de ratera era más ratera porque no la vendió al precio. Ya me estoy indignando, Facebook. Gracias. Vea al desierto de Zamalayuca. Vaya al desierto de Zamalayuca y queme a esta señora con su propia gasolina. No es cierto, no. Litro por litro. No es cierto. Dice que sí. Ahí está, dice María José Mandrágora. Dice que hay muchos en Facebook. Dice que hay muchos grupos de huachicoleros en Facebook. Es súper normal en Puebla, güey. La carretera también dicen Celaya Querétaro, la venden al pie en la carretera, cabrón. Pero eso igual afecta a la hora de aumentar el precio de la gasolina. Son cosas que parece que están robando hace poquito, pero sí afecta al final a la hora de una inflación de un precio. Sí, por supuesto, güey. Sí, por supuesto. Porque tienes que cubrir el costo de la gente que se está robando la gasolina. Oye, ¿cómo te la robas? O sea, perdón, es duda real. Es, no sé. O sea, llegas y la, 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 la metes una pipa y la chupas. Yo creo que han de tener a, digo, con algún empleado, no, no, es que no, no sé, digo, o a lo mejor alguna pipa. O sea, la persona que sí está todo el tiempo. Porque por los ductos. Haciéndole así. En los ductos no la gasolina. O sea, en los ductos pasa al. No, pero tiene aquí el triángulo rojo. Ah, dice que, exactamente, dice que ordeñan los ductos, es justamente. Pero, bueno, según yo, los ductos no pasa gasolina, sino petróleo. Yo también pensaba eso. Aparte la refina. O sea, según yo. ¿Y dónde la refina? No, amigo, llega acá ya refinadas y lo que no tenemos son refinadoras. Sí, por eso. No, pero los ductos de Pemex, los que ordeñan cuando explotan son, es petróleo. Pero eso es petróleo. Sí, sí. Ok, ok. No te voy a regañar. No a la regañas. Ya me regañó Ricky. Mira, te voy a mandar el triángulo rojo, ¿ah? Sí, sí. El triángulo rojo poblano. Uy. Sí, dan ganas. Es como banda de, como banda indie. Es table. A ver, señores. Yo pensé en una quesadilla con mole. Son de esas que abran en el corona, ¿no? Es un triángulo rojo poblano. Es table. Es table. Va a querer su triángulo rojo o verde. Y lo no, pues, campechano. Es campechano y ya le ponen sacate. Es que yo siempre pienso en comida, perdón. Bueno, chicas, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos en la Radio de la República, por acompañarnos en Facebook Live. Nos vemos el próximo martes en punto de la una de la tarde o si son como yo que creen que es lunes porque se acaban de despertar. Y ver mucho por una mañana. Este, me acompañaron como siempre, Víctor Hernández, los más a Cazares, estuvo ya el negro de Ñarri y tú, gracias a Choche, gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos el próximo martes, chiquitos. Muchas gracias. Vámonos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.